Ey yao, con mi doble C, Dani Octavo, 98 Records, 2018 Do me baby girl, y ella es mi guerla, y ella es mi guerla Do me baby girl, y ella es mi guerla, y ella es mi guerla Entienda que a usted yo la amo porque le gusto Le gusta mi flow, le gusta mi estilo y como me pisto Oye mi baby, yo estoy maldito, no esté conmigo Vas a sufrir, vas a llorar, me dice que eso no le importa Porque ahora le toca, llegó la hora de estar a solas Un beso en la boca, tocarte toda, tocarte toda Cualquier pacherito que quiera modela, tú eres mi guerla La pato se silla, como Romeo y Julieta Yo te propongo este negocio, tocaste fondo Porque estoy loco por ti, porque yo estoy esperando por ti Yo te propongo este negocio, tocaste fondo, tocaste fondo Tú mi baby girl, y ella es mi guerla Y ella es mi guerla Tú mi baby girl, y ella es mi guerla Y ella es mi guerla Cuando yo te vi enloquecí, yo te di mi amor para ti Mírame, ahora estás aquí para mí, mi mujer Baby mi amor, lo que dijo el corazón seguí Baby girl, escúchame, mi razón así El fuego del amor, perdí contigo, todo lo aprendí El difícil del amor, baby, sé que no te vi Y me vendí contigo, a otro planeta me fui Caminando por ahí, por la street Pensando solo en ti, pensando solo en ti El difícil del amor, baby, sé que no te vi Caminando por la street, a otro planeta me fui Tú mi baby girl, y ella es mi guerla Y ella es mi guerla Tú mi baby girl, y ella es mi guerla Y ella es mi guerla Tania Octavo, el combi doble C Ella es mi guerla Telepatía, esto es mental Tania Octavo, baby 95, 98 producí, porque tú eres mi baby girl Y ella es mi guerla Ajá, ella es mi guerla Tania Octavo, y ella es mi guerla 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 12, 14, 15, 120, 13, 14, Doge, February 144, 15, 15, 20, 20, 20, 21, 21, 20, 20, 23, Defec conspen k